Oye Matunga 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 Me rira Sin ti yo no puedo vivir Te quiero Mi negra Me tiene como machinita Dando vuestecita No puedo vivir Mi mujer por qué te fuiste Cuando más te amaba yo Dime qué te pasa conmigo Matunga Antes que nadie quiero saber yo Te quiero Mi negra Me tiene como machinita Dando vuestecita No puedo dormir Dime qué te pasa conmigo Matunga 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 Mi diferencia negrita me lleva a la tumba Dime que te pasa conmigo, Matuca Dime que te pasa conmigo, Matuca No tienes corazón y eso le suma Dime que te pasa conmigo, Matuca Antes que nadie quiero saber Dime que te pasa conmigo, Matuca Mira que soy buen cámara, mira que soy buen bongo Dime que te pasa conmigo, Matuca Siempre te dije que sí, y tú que no, 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 no Dime que te pasa conmigo, Matuca Con Martín a la dos vueltas me tienes Ay, eso no puede ser Dime que te pasa conmigo, Matuca Pero decidete, decidete Dime que te pasa conmigo, Matuca Si tú no vuelves a mi lado, ay, tú regalo a ver Ocho dos Música Música Que lindo toca, lindo se ve Música Que buenos tiempos aquellos Los tiempos de mis abuelos Bueno mío Música Rico pollo, rico Música 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 That's why, that's why, okay Vaya